Nos dedicamos principalmente al diseño de instalaciones comerciales. Somos diseñadores industriales, una empresa que desde 2008 funciona en Quilmes. En el 2018 tuvimos la idea de armar Familia Diseño, que es una iniciativa en donde arrancó con la idea de generar productos innovadores. Un amigo mío que tiene un emprendimiento textil ganó el sello de buen diseño y me informó a mí sobre esa situación. Nos inscribimos y presentamos toda la documentación necesaria y tuvimos la grata noticia de haber ganado. El sistema está compuesto por una ménsula y distintos tipos de patas y distintas medidas. Tenés patas de 45 centímetros, de 75 centímetros y hasta de un metro. La combinación de estos elementos te permite armar infinidad de productos. Este sistema de morsa te permite adaptar las tablas o cualquier elemento que vos le puedas llegar a poner y armar. Estantes, escritorios, contar con el sello del buen diseño para poder ponerle a los productos y darle el valor agregado que el sello te da. Porque es el apoyo del Ministerio de Producción a las pymes. Con productos innovadores, con productos donde la tecnología es parte de la puesta en marcha. Y el cuidado también, entiendo el cuidado de los detalles en el producto. Nos hemos contactado con la gente del punto PYME de la municipalidad y nos abrieron las puertas, nos dieron un espacio y nos están asesorando para poder avanzar en los créditos que nos van a permitir seguramente llevar adelante ese proyecto con éxito. ¡Gracias!